López Obrador llega a esta presidencia prometiendo una cuarta transformación, y es necesaria. Sin embargo, ¿realmente estamos viviendo un cambio? ¿Realmente estamos viviendo una transformación? El presidente afirma que sí. Pues bien, veamos a algunos de los miembros de su gabinete y comprobémoslo. Iniciemos con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Ella posee una pensión como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el salario como secretaria de Gobernación. Ha declinado el salario y ha mantenido la pensión. Cabe destacar que es mucho más elevada la pensión que el salario. Por otro lado, se han ocultado datos de un departamento en Houston perteneciente a la secretaria. Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores está Marcelo Ebrard Casaubón, que ha militado en distintos partidos políticos. PRI, PRD, PSD, candidato del Partido Verde y ahora Morena. Cuando fue secretario de Seguridad Pública, en la comunidad de San Juan Ixtayopan, fueron linchados dos policías federales y la policía tardó en llegar. Cuando fue jefe de gobierno, se construyó la línea 12 del metro, la cual aumentó y aumentó y aumentó sus costos, además de que tuvo que cerrar por varios meses. Al frente de la Secretaría de Energía tenemos a Rocío Anale, que antes había militado en el PRD. Ahora bien, ella ha sido acusada de ser la operadora financiera de recursos irregulares para la campaña de López Obrador. ¿Por quién? Por Eva Cadena, quien había sido captada recibiendo varios miles de pesos para tal campaña. Además, en su gestión como Secretaría de Energía, ha mostrado desconocimiento respecto de la materia energética, así como el combate al huachicoleo y algunas refinerías. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es Javier Jiménez Espriu, quien llevó adelante el cierre del nuevo aeropuerto de México, que ya se había empezado a construir, decisión que le costará al erario más de 100 mil millones de pesos. La Secretaría de la Función Pública es Irma Eréndira Sandoval, la cual, adivinen qué, también militó en el PRD. Además, se ha visto envuelta en múltiples declaraciones desafortunadas, por ejemplo, llevar las medidas de austeridad a los salarios del sector privado. Por otro lado, ha mencionado que el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador es uno de los más limpios y pulcos del país, y respecto del presidente mencionó que él es el Estado. Luisa María Alcalde es la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Por su posición, es posible que tenga conflictos de interés, puesto que su padre es representante legal en importantes conflictos de naturaleza del trabajo. Por otro lado, desgraciadamente la paz laboral que gozaba el país se ha esfumado, puesto que han estallado multitud de huelgas y también problemas sindicales, como los ocurridos en Tamaulipas, que ya han cerrado fuentes de empleo. Por último, pareciera que su gestión solamente se ha concentrado en aplicar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por último, una de las carteras más importantes para nuestro país es la del turismo, y está a cargo de Miguel Torruco Márquez. Él también antes había militado en el PRD. Tiene experiencia en un cargo similar en la Ciudad de México, en el tiempo de la Jefatura de Gobierno de Miguel Ángel Mancera. Estos son algunos de los líderes de la Cuarta Transformación. ¿Estamos realmente renovando la política o estamos reciclando ideas y personajes del pasado? ¿Estamos dando un brinco al futuro o un salto a la antigüedad? ¿Tú qué opinas? Gracias. 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 Gracias.